¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Como siempre los saludos a mi amigo Club. Es un placer enorme ser una nueva cuenta con ustedes. Y hoy les tenemos un video muy especial. Hoy les tenemos mi top 5 de versiones de Cenicienta. Porque obviamente todo el mundo hemos visto la historia, sabemos de qué trata. Yo pienso que esta es la segunda historia junto con un cuento de Navidad de Charles Dickens. Más versificado, que más versiones tienen toda la historia, ya sea del cine, de la radio y la televisión. Y obviamente por qué este top 5, porque estamos en febrero romántico y porque se vale. Y porque es mi historia favorita y porque es el mes de mi cumpleaños. Espero les guste el video, comenzamos. Bien, básicamente como les mencioné el video va a constar de 5 versiones que para su servidor son de las mejor citas que es del tradicional cuento de la Cenicienta. Obviamente hay infinidad de versiones en la pantalla grande del cuento. Televisa Juan Osorio nos terminarán de inundar la cabeza del tradicional cuento, ya sea con la del barrio de Simplementa María. Se nota el que no ve novelas. Sorry. Vamos a empezar de las más antiguitas, para mí, a las más tradicionales. Así que comenzamos con la primera que es inolvidable, que es mujer bonita de los años 90's, con ni adorada Julia Roberts y Richard Gere. ¿Quién no puede enamorarse de esta Cenicienta moderna, literal una prostituta de Nueva York, que prácticamente su vida cambia al conocer a un super magnate, millonario, papazón de melón, como es Richard Gere. Y obviamente toda la banda sonora es magnífica. Es un clásico noventero. Es un clásico donde alaeramos y celebramos la época cuando todo llevaba hombreras. Los sacos parecían de fútbol americano, porque pues todo era hombreras. Casi nomás faltaban que en las rodilleras las llevamos en los hombros. Otra versión de igual manera de los 90's es un poco conocida porque quisieron de alguna manera retomar el éxito de su precesora, como lo fue Mujer Bonita con Richard Gere y Julia Roberts. Esta versión protagonizada por Rob Love y Jennifer Grey es una Cenicienta igual típica, nada más que aquí en vez de ser una prostituta es una diseñadora de zapatos de Nueva York, que prácticamente conoce a una despistada madrina en papel de turista que se pierde y ella la guía por este París. Y, oh, sorpresa, prácticamente pues se le revela como una tipo de madrina que le denota o le dota a sus zapatos la capacidad de transformarse en una magnífica y hermosa mujer. Pero entonces cada vez que nuestro protagonista se pone los zapatos, se transforma en una esplendorosa modelo y obviamente, ¿cuál es el chiste de esto? Que al quitárselos se transforma, vuelve a su tradicional forma de la diseñadora de modas. Vamos al año 98 y Dios mío, gracias Drew Barrymore por tomar este magnífico proyecto que es Ever After o, por siempre, Una Historia de Cenicienta, que de verdad, este proyecto como dato en particular, ella lo produjo. Un proyecto tradicional de Cenicienta, pero ubicado en el siglo XIV, donde nos ubicamos a una Drew Barrymore protagonizando a Daniel de Barbarac, una cortesana diagonal doncella del siglo XIV, pero es protagonizada por la magnífica, maravillosa Angélica Houston, que yo no sé por qué Angélica Houston me la ponen como la villana, después del excelentísimo papel que hizo en las brujas del Royal Rall, me la ponen en la villana, en la madrastra, en la villana de los cuentos tradicionales, y ya de ahí ya nadie me la sacó, pero de igual manera ha sido una madrastra magnífica, camiona, detestable y adorable a la vez, y cuál es el, digamos, de estas versiones para mí es una de las mejores, porque digamos, aquí no hay nada de magia, aquí no hay bibidibabidibú, aquí es prácticamente una historia romántica, hasta pseudo histórica, por una Cenicienta moderna con ideas muy revolucionarias, cita a Tomás Moro con Utopia, entonces ya de ahí ya crea un precedente de todas sus versiones, y de alguna manera hasta la pone, como les mencioné, hasta la pone en una situación histórica por Leonardo da Vinci, entonces tiene muchos elementos rescatables por ser, a pesar de un cuento tradicional, y obviamente a veces Disney también tiene sus destellos de arte, a veces se atreve a hacer algo diferente, a veces nos sorprende mucho con películas totalmente que se salen del canon, del monopolio del ratón, y con cuál versión de Cenicienta les estoy hablando, sí, no es la versión de los 50 tradicional, este está basado en una novela de Gregory Maguire, que obviamente fue el escritor de The Wicked Memoria de una Bruja Mala, y con cuál obra les estoy diciendo, que es la adaptación del libro de Confesiones de una Hermanastra Fea, o The Confession of the Oak Stepsister, de verdad, es una versión muy distinta, muy oscura, obviamente para ser una versión para televisión familiar, sí le quitan muchos elementos oscuros, pero prácticamente es la esencia del libro, al ser una novela de Gregory Maguire, te sitúa a una Cenicienta muy oscura, muy humana, no tradicional, obviamente es una Cenicienta, el dotarla de esas cualidades, pues ya se sale de las típicas cualidades de la Cenicienta tradicional, y obviamente está completamente en desacuerdo con el hecho de que su padre comparta su vida con, obviamente una desconocida, que para ella es una revista, que lo es, y entonces que la historia te la cuenta una de las Hermanastras, que es inteligente, que es pintora, pero que tiene que lidiar con su hermanastra, que tiene problemas de inseguridad, y con el hecho de que tiene que cuidar a su hermana porque tiene una discapacidad, entonces ya desde ahí ya le da un giro completamente al cuento, y de hecho el eslogan del cuento es, los cuentos de hadas no son como te los han contado, y para hacer Disney ya crea también un antecedente. Y por último, pero no por ello menos importante, la versión del 2004 de una Cenicienta moderna, se puede hacer así con, de verdad, con El Príncipe y yo, con Julia Stiles, de verdad, yo amé a Julia Stiles en 10 cosas que odio de ti, que también es una versión de La Fieresilla Don Mada de William Sheppens, nada más que aquí, la vemos en un cuento tradicional de Cenicienta, donde la vemos encarnando a una universitaria, que se enamora de un príncipe que se hace pasar por un típico rico joven de Dinamarca, versión que tiene, creo que segunda y terceras partes, nada más que yo ya no las vi, pero yo me quedo con la primera parte, es divina, es maravillosa, de verdad, es muy agradable, es tradicional, sí es romántica, pero no se la pueden perder, es del 2004, y de verdad, si les gustó, como les digo, sí, 10 cosas que odio de ti, van a amar a Julia Stiles. Siempre den manita arriba a su usuario, se ruta alimenta de sus comentarios, y díganme, ¿cuál es su versión favorita de La Cenicienta? ¿Les agrada el cuento? ¿No les agrada el cuento? ¿El cuento puede dar para más? ¿Puede dar para menos? Ustedes díganme en los comentarios, y no me queda más que decirles, nos vemos en el siguiente videoblog, nos vemos.